Las fuertes lluvias no han dado tregua Apenas van cuatro días de la llegada de la temporada de lluvias y ya se han presentado estragos en varios municipios del departamento Tunja no es ajena a esta situación, pues producto del clima el popular muro del barrio Las Nieves se desplomó Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero fue necesario el apoyo de maquinaria de la gobernación de Boyacá para la remoción de escombros Específicamente en la carrera décima, entre calles 25 y 26, donde tuvimos el desplome de un muro sobre la calzada y sobre la parte occidental del andén de esta vía Afortunadamente no tuvimos víctimas, se pudo hacer la remoción de los escombros, inicialmente se hizo una remoción manual En Sogamoso la situación fue menos alentadora, pues en el barrio Las Manitas, 50 familias de la comunidad resultaron afectadas Allí, el personal de la primera brigada adelanta una jornada de recolección de colchonetas y enseres para los damnificados Bueno, durante el día lunes se han presentado precipitaciones bastante copiosas a lo largo del sur de la ciudad Especialmente tuvieron unas afectaciones barrios como el barrio Las Manitas, donde se estima que hoy también, por las continuas lluvias, hay alrededor de 53 personas damnificadas En este momento nosotros como coordinación del Consejo Departamental de Gestión de Ríos hicimos presencia Y estamos a la espera de que la alcaldía y el Consejo Municipal nos entreguen la cifra exacta Para ver qué necesidades hay al respecto y que ellos mismos se ocupen Si tiene que prestarse esta noche alguna ayuda para el tema de reubicación O para que se puedan alojar si no pueden ser habitables estas viviendas Y por el otro lado, pues estamos pendientes de que se hagan las visitas a una zona donde ayer hubo un deslizamiento, un flujo de arena De unas minas que se habían ordenado ya para sanción y para cierre Pues definitivamente en eso no se avanzó y estamos pendientes también de las medidas por parte de la Agencia Nacional Minera Y de Corpo Boyaca, así como de la alcaldía La Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo continúa atenta a las emergencias que puedan presentarse en el departamento Con ocasión de la temporada de lluvias